Ya para concluir, licenciado Víctor, ¿qué sugerencia les puede dar a nuestros televidentes respecto al testamento? Bien. La sugerencia que les podemos realizar a los televidentes, pues naturalmente es que hagan su testamento. Sí, que no hereden problemas, que eso es lo más importante, porque las personas a quienes ustedes más quieren, desgraciadamente son gente que el día de mañana que ya no estén, y si ustedes no dejan un buen testamento, pues van a estar desgraciadamente desintegrándose. Conozco casos en donde entre hermanos se están peleando los bienes de los padres, en donde la mamá, el hijo, se están peleando los bienes del papá, en donde de alguna forma puede suceder a la inversa, en donde el papá e hijo está peleando los bienes de su madre, etc. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, todo este tipo de conflictos, y si realmente queremos a nuestra familia, si queremos a nuestros seres queridos, tenemos que también hacer conciencia y tener esa responsabilidad de acudir ante la fe de un notario y otorgar nuestro testamento. Licenciado Víctor, muchísimas gracias. Un teléfono a donde, no sé, se pudiera contactar la gente que nos está viendo allá en casita, que quisiera, oye, me gustó aquí la forma de pensar el abogado, a lo mejor y hasta para algún asunto, tener algún contacto con usted, ¿a través de qué número? Bien, mire, licenciada, nosotros nos encontramos funcionando en Bernal, ahí tenemos nuestra oficina, este, en el despacho, lleva por nombre despacho jurídico Jiménez, no me pregunte por qué, no me pregunte por qué, y el teléfono es 44 11 07 49 55, teléfono particular, móvil, y teléfono fijo de oficina 296 44 73. Estamos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, y este, y con toda confianza las personas que deseen acercarse por una situación de esta naturaleza, o cualquier otra respecto de un tema legal, con toda confianza los podemos atender. ¿Algún correo electrónico, licenciado Víctor? Ah, sí, mire, este, un poco largo, despacho jurídico Jiménez, arroba hotmail punto com. Así es que, bueno, pues ya saben, aquí, para acudir con el licenciado Víctor Manuel Jiménez, les digo, gran abogado, y pues concluimos con este tema, espero haya sido de su satisfacción, ¿verdad?, de ustedes, y pues nos vemos en el próximo programa, aquí, al Natural con Fernanda Pradillo. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación, licenciado. Fue un placer tenerlo aquí. Gracias. Gracias.